Nuevamente aquí con un nuevo video, en este video le mostraré una nueva aplicación que acaba de salir en Siria, precisamente anoche, se llama Weatherboard o Tiempo, o el tiempo, es un programa muy interesante que la verdad a mi me gustó. Lo que hace esta aplicación es que pone su tiempo o la temperatura o como estén las condiciones de tiempo en su ciudad, usted puede escogerlo, por ejemplo vamos aquí al día de condición, tenemos muchos como tornados, huracanes, soleado, nublado, como lloviendo, nieve, lo que usted en ese periodo quiere usted poner, lo puede hacer, y nada más va aquí donde dice condiciones de día o condiciones de noche, para que se active ese elemento, tiene que ser un Respring o hacer su teléfono para que pueda ser activado. Como mencioné, esta aplicación es muy muy interesante, a mi la verdad me gustó y por eso lo estoy mostrando a todos mis suscriptores. Nuevamente menciono, el teléfono tiene que estar ya a break y tienen que tener Siria instalado, y ir a Siria y buscar este, así como está aquí, Weatherboard. Ok, y se los voy a mostrar, es una aplicación muy muy este, muy buena, la verdad me gustó mucho, y es algo que hace diferente a nuestros iPhones, con los que tenemos el iPhone Yowbrick, es una aplicación muy, que al mostrar a la gente les gusta, y vean, es, a mi la verdad me gusta, con rayos, y relámpagos, y truenos, y lluvia, y a mi me gustó, por eso lo estoy mostrando, les quiero mostrárselo a ustedes, y para que ustedes vayan y bajen, si es que les gusta también, y esto es, este es el video que hoy quise mostrarles, Weatherboard, una aplicación en Siria, y para nuevamente menciono siempre, para los que no tengan su teléfono a Yowbrick, vayan a mis videos, ahí va a estar, y pueden ver que es muy fácil hacerlo, para que tengan ustedes este Weatherboard, ok, gracias.